Buenos días a todas, a todos, colegas del Congreso Nacional, de la Biblioteca en particular. Un especial saludo a nuestro invitado, Alfredo Jocelyn Holt, historiador, yo diría también escritor, cientista político, ¿por qué no? Bueno, un gran personaje, yo creo, en el mundo de nuestra intelectualidad aquí en nuestro país. Me acuerdo de haberlo escuchado acá en el Congreso, en la cual había dicho ahí que era primera vez que él estaba en el Congreso, que había sido escuchado y yo creo que esta es la segunda vez, a no ser que lo hayan invitado en nuestra oportunidad. Y eso me quedó grabado y por lo tanto yo dije, bueno, somos una biblioteca, hacemos historia sin lugar a duda y yo creo que qué mejor que tenerlo en esta oportunidad para que converse con nosotros justamente en un proyecto que se ha transformado en realidad, que es la de colocar en un dispositivo moderno de internet el gran trabajo que ha hecho la biblioteca después de 130 años de rescatar la memoria política legislativa del país y mucho más que eso. Entonces, ha tenido la biblioteca en este transcurrir una serie, yo diría, de hitos importantes que no es el momento de recorrerlos todos, pero no solamente esta biblioteca se dedicó a la colección de libros. Por lo menos 80 años se dedicó efectivamente a eso, pero rápidamente después con el crecimiento del acervo bibliográfico se fueron implementando tecnologías, metodologías de almacenamiento de la información, de la recuperación de la misma, de colocarla en servicios de los parlamentarios. De un Chile, de un Santiago, digamos, de carrozas, de caballos, de alumbrado público que debe haber sido muy particular, de otro Chile. Y que los parlamentarios naturalmente en esa época, dado el poco volumen de impresión de libros y de producción intelectual, gran parte de los libros venían de Europa, fundamentalmente España, Francia, que es donde nosotros comprábamos los libros. Bueno, la cosa que se fueron instalando, todo este tipo de nuevas metodologías de almacenamiento, recuperación de la información, y la exigencia también de un Chile que se estaba modernizando y tratar de salir del mundo agrario, propiamente tal, y mirando los países desarrollados. La exigencia de los parlamentarios fueron mayores y también la biblioteca se dedicó al almacenamiento, recuperación, indexación de la información legislativa. De tal forma que hoy día, ahí afuera, después se lo va a mostrar al historiador Alfredo, tenemos toda la memoria, digamos, legislativa del país de 1811 a la fecha, los diarios de sesiones, que no deja de ser importante y los tenemos en un cofre de vidrio. Esa ha sido la producción, digamos, en términos de legislación que ha hecho el Congreso Nacional y que nosotros como biblioteca la tenemos resguardada. Junto con esos textos tenemos también la historia de la ley, que es evidentemente un producto muy codiciado por el mundo jurídico-legislativo, dado que ahí es donde se puede efectivamente descubrir lo que le llaman los abogados y los juristas, el espíritu de la ley. Una cosa es el texto y otra es el espíritu. Pero no solamente eso, sino que también la producción periodística en Chile fue creciendo a tal punto que en los años 50 empezamos a hacer una colección de recortes de prensa y hoy día es un tesoro que aún lo mantenemos en papel, no lo habíamos podido digitalizar, es un proyecto mayor, pero ahí hay gran parte de la memoria, yo diría, social, política del país. Son más de 7 millones, tengo entendido 3 millones de recortes de prensa, que están perfectamente clasificados, indexados y se pueden recuperar. Y muchos investigadores han hecho historia a partir de esos documentos. De simples mapas que existieron en la ley, que se fueron coleccionando, hasta construir hoy día un sistema de información georreferenciado, con información que proviene de una serie de organismos del Estado y que hace las posibles investigaciones sumamente interesantes, que la ocupan los ministerios, los partidos políticos y yo creo que los privados también la deben ocupar, porque la información que está ahí es sumamente interesante, con la posibilidad de colocar más de mil variables en la investigación y descubrimiento de estos datos, fundamentalmente estadísticos y de otro tipo. De las salas de lectura tradicionales, que funcionaban fundamentalmente en Santiago durante gran parte de estos 130 años. Esta es una sala de lectura, pero la principal sala de lectura es la que hemos logrado construir a través de Internet. Y ahí se produjo un fenómeno sumamente interesante, porque toda esa información que teníamos en nuestras estanterías, hoy día, desde hace varios años ya, quedó a disposición de todos los chilenos. Y que pueden acceder a gran parte de este acervo, yo diría, histórico-cultural. Tenemos los textos de la ley, toda la legislación nacional y más de 300.000 normas digitalizadas que han quedado, digamos, como un acto democrático no menor a disposición de todos los chilenos. Y en los últimos años, no solamente nos preocupamos de los libros, sino también de material audiovisual. Nos falta todavía aprender mucho sobre ese tema, pero tenemos en nuestras dependencias gran parte de los debates que se realizan en las comisiones legislativas y que van a poder ser accedidas en el futuro por todos los investigadores y por toda la ciudadanía para ir a ver efectivamente cómo se conversó, se discutió algún tema en particular. Y qué interesante sería revisar, por ejemplo, la comisión investigadora de Senama, ver efectivamente qué fue lo que dijeron los parlamentarios en esa comisión que está tan de moda en este minuto. Y también, como una muestra también de este trabajo, y yo no sé si Alfredo sabe, tenemos y recuperamos toda la transmisión de Radio Moscú. Los 17 años que se estuvo transmitiendo a través de este medio en el tiempo de la dictadura, lo hemos recuperado, lo tenemos, y yo creo que esa es la contrahistoria oficial de lo que pasó efectivamente en esa época. Bueno, suma y sigue. Entonces nos hemos transformado en una institución que guarda estos datos estadísticos, que guarda esta historia, que guarda la doctrina, la jurisprudencia. Tenemos la historia y gran producción de los partidos políticos. Hemos hecho accesible esta información de tal manera de contribuir al desarrollo, yo diría, de la cultura, la investigación, la educación, la formación cívica. Y por último, contribuir a lo que todos queremos, que es el fortalecimiento de este sistema democrático. Entonces, hoy día, efectivamente, vamos a inaugurar este nuevo sitio de la memoria política legislativa en la cual nuestros ingenieros, con las personas que trabajan en este sistema, que son equipos multidisciplinarios, hemos logrado construir este servicio de contribución a lo que yo decía, a la educación, la historia política y a la memoria, yo diría, de los chilenos con el fin de poder construir un país mucho mejor. Así que, muchas gracias de nuevo, Alfredo, por tu visita y te vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias. A continuación, se dirige a todos los presentes el jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca, señor Rodrigo Obrador Castro. Distinguidos invitados, colegas, muy buenos días. En el marco del quehacer de la Biblioteca del Congreso Nacional y a modo de contexto a la presentación del sitio Historia Política Legislativa, me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones y reflexiones. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, promueve una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron. En este escenario, se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 16 se expresa en diversas metas, de las cuales hay dos que se vinculan especialmente a la labor de nuestra biblioteca y que le otorgan un marco a la presentación de esta mañana. ¿Cuáles son? Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Pues bien, la problemática que como biblioteca intentamos resolver en relación con el acceso a la información jurídica es sintéticamente la siguiente. Siguiendo la tradición del sistema jurídico continental y herederos del Código Civil francés recepcionado en los países latinoamericanos, Nuestro Código Civil señala Artículo séptimo La publicación de la ley será mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Luego, el artículo octavo consagra Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia. Como es evidente, esta normativa tiene enormes implicancias en tanto fundamento de la obligatoriedad de la ley y en cuanto sustento del sistema de derechos y deberes de las personas. Ahora, ¿la publicación de una ley es suficiente garantía para que ella se entienda conocida y comprendida? El esfuerzo de nuestra biblioteca para enfrentar este desafío se despliega a través de sus servicios jurídicos legislativos que, conforme al plan estratégico de la institución, dicen relación con almacenar, procesar y poner a disposición de los parlamentarios, la comunidad jurídica y la ciudadanía en general información jurídica relevante. Así, nuestros principales servicios jurídicos legislativos son En primer lugar, el servicio WebLay Chile es la base de datos legales más completa y consultada del país. Contiene sobre 300.000 normas a texto completo, actualizadas y de acceso gratuito. Este sitio cuenta con 60.000 visitas diarias. En segundo término, corresponde referirse al sitio WebLay fácil, que presenta en lenguaje claro y sencillo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional referidas a asuntos de interés general. Especialmente destacable resultan las guías legales y las leyes en lengua de seña y en lenguas originarias. Luego, el sistema Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. Se trata de un sistema conformado por dos servicios Web y su objeto es la recopilación automatizada de toda la actividad desarrollada en el Parlamento asociada a una ley en particular o a la actividad legislativa y fiscalizadora de un parlamentario. La biblioteca recopila la información oficial generada por la Cámara de Diputados y el Senado, procesa dicha información procediendo al marcaje de la misma, utilizando el estándar que lidera el tratamiento de información jurídico-legislativa, el llamado XML legislativo acomantoso. Y, finalmente, el sitio Web que presentamos hoy, Historia Político-Legislativa, que entrega a los usuarios en forma libre y gratuita contenidos y documentos referentes a las leyes, los parlamentarios y la historia política chilena. Destaca el rol histórico del Congreso Nacional con el objeto de que los ciudadanos conozcan sus funciones y los aportes efectuados al devenir político de la República. Busca dar cuenta de la historia del Congreso Nacional no como un ente aislado, sino inscrito en un proceso mayor que es el desarrollo político del país. Desde otro ángulo, se debe relevar también, en cuanto a la forma, el estándar de la arquitectura de la información alcanzado en este sitio, que lo transforma en el sitio, en este sentido, de vanguardia de nuestra institución. De este modo, el objetivo de estos servicios es contribuir en la democratización de la información, la transparencia, la certeza y seguridad jurídica. Sin duda, el sitio que exponemos hoy se instala en el centro de la respuesta a este desafío. Nuestro esfuerzo en síntesis, en este ámbito, se expresa en poner a disposición de la ciudadanía el resultado del esfuerzo principal de nuestros legisladores, en su rol de colegisladores, la legislación nacional. Pero sabemos que los contenidos de la legislación no son fáciles de comprender. Por eso hacemos este esfuerzo de mostrarla también en un lenguaje claro y sencillo, mostrando, como decíamos, el ejemplo de la ley en lengua de señas, la ley en lenguas originarias. También sabemos que cada vez es más importante para la ciudadanía conocer la consistencia entre el discurso de nuestras autoridades políticas y el ejercicio práctico y concreto de sus funciones. Por eso, buscamos que la comunidad en general pueda tener acceso a la historia de la ley y para eso utilizamos los estándares más avanzados en el mundo de marcaje de información jurídica y a la labor parlamentaria para que el discurso de los parlamentarios tenga consistencia y en el caso de no tenerla, la ciudadanía pueda identificar aquello. Y por último, aquello que nos convoca hoy día, buscar la causa más profunda desde un punto de vista histórico, sociológico, de la relevancia de los actores que explican esos contenidos normativos. Por motivo de fuerza mayor, Pía Montalva, líder del área de historia político-legislativa, no nos acompaña hoy. En su representación, Pablo Rubio ahondará en las características del sitio y sus contenidos para luego desarrollar un diálogo con nuestro muy distinguido invitado, el historiador don Alfredo Jocelyn Hall. Muchas gracias. Antes de dar paso a la conversación que sostendremos con nuestro invitado, los invitamos a ver un video que nos explica las principales herramientas disponibles en el sitio web Historia Política. El sitio web Historia Política Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una iniciativa de vinculación ciudadana desarrollada por el Departamento de Servicios Legislativo y Documentales que pone a disposición de los usuarios contenidos y documentos relativos a la historia política legislativa chilena. Tiene como principal objetivo relevar el rol histórico del Congreso Nacional de Chile proporcionando un adecuado conocimiento de su naturaleza y funcionamiento así como de las transformaciones que, como corporación legislativa, han experimentado en el curso de dos siglos. Orientado hacia usuarios muy diversos, ha sido organizado a partir de una línea de tiempo navegable dividida en ocho periodos, combinando criterios como creación de nuevas instituciones, crisis políticas y cambios constitucionales. Cada uno de estos segmentos incorpora una síntesis del momento y propone una navegación a partir de los principales hitos históricos que lo caracterizan. El sitio incluye nueve secciones diferentes. En la primera de ellas, Constituciones Políticas, el usuario podrá leer y descargar los textos constitucionales que han regido la historia republicana y el contexto histórico en que se redactan y promulgan. En Congreso Nacional encontrará una breve historia de las diferentes corporaciones legislativas, sus mesas directivas, composición, comisiones permanentes, diarios de sesiones, y leyes promulgadas en el periodo. Esta sección da cuenta a sí mismo de los momentos en que sus funciones han sido interrumpidas y señala cómo se han ejercido en estas condiciones los poderes legislativo y constituyente. Contiene también información sobre las diferentes ciudades y edificios donde sesiona y ha sesionado el Congreso Nacional a lo largo de sus más de 200 años de vida. Ofrece la totalidad de los mensajes o cuentas públicas pronunciadas por el presidente de la República desde el 1 de junio de 1833 a la fecha los discursos de asunción de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados desde 1990 a la fecha y una sección de discursos parlamentarios. La sección Miembros del Congreso Nacional presenta las reseñas biográficas de los más de 3.900 congresistas que han integrado las diferentes corporaciones desde 1811 a la fecha informando sobre su trayectoria política, su rol como legisladores y sus tareas parlamentarias. Asimismo, 53 ex-parlamentarios miembros del Senado y la Cámara de Diputados entre 1961 y 2014 revisan en entrevistas filmadas diferentes aspectos de su paso por la política y el servicio público. Estos testimonios pueden ser vistos como cápsulas temáticas y recuperados por parlamentario o por tema. En procesos seleccionarios el usuario accederá a información sobre la historia electoral chilena en sus aspectos jurídicos, normativos, territoriales, institucionales y ciudadanos. En partidos, movimientos y coaliciones el usuario encontrará organizadas por periodos históricos todas las agrupaciones políticas que se constituyen a partir de la instalación de la primera Junta de Gobierno en 1810 y hasta la fecha, sus orígenes y trayectoria, principios programáticos, organización e historia electoral. La sección colecciones ofrece una selección de libros, folletos, caricaturas, panfletos y afiches políticos. Estos recursos forman parte del patrimonio bibliográfico y documental de la biblioteca y han sido acopiados a lo largo de más de siglo de existencia. En la sección Archivo Histórico se publican fondos documentales relacionados con la historia política legislativa chilena que han sido donados a la biblioteca por exparlamentarios y personajes públicos. La sección Recursos Docentes reúne material desarrollado para apoyar, complementar y facilitar la labor formativa de los profesores de enseñanza básica y media en temas relacionados con la historia del Congreso Nacional y la historia política legislativa chilena en general. Por último, Documentando la Historia Política es un espacio colaborativo que reúne las donaciones enviadas por los ciudadanos a través de la web. Se trata principalmente de fotografías que complementan la información sobre los congresistas representantes de las diferentes regiones del país y pertenecientes a diversos periodos históricos. Te invitamos a conocer nuestro sitio web Historia Política Legislativa en www.bcn.cl slash Historia Política. El destacado historiador y escritor nacional don Alfredo Jocelyn Holt compartirá con nosotros sus impresiones respecto a esta herramienta digital de la Biblioteca del Congreso para la cual será acompañado en un diálogo por el investigador de la Unidad de Historia Política Legislativa de la Biblioteca don Pablo Rubio Apiolasa. Invitamos a ambos a tomar asiento y recibimos por favor a nuestro invitado con un caluroso aplauso. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quisiera agradecerla de manera muy especial a Alfredo Jocelyn Holt por haber aceptado esta invitación a conversar sobre nuestro sitio web de Historia Política sobre el rol de Internet en la producción historiográfica y la historia política chilena en general. Alfredo es uno de los más reconocidos y destacados intelectuales de este último tiempo en Chile. Es autor de ocho libros algunos de los cuales han marcado un hito en la historiografía contemporánea chilena tales como La Independencia de Chile El Peso de la Noche Historia General de Chile En definitiva estamos en presencia frente a uno de los más importantes historiadores de nuestra época reciente Alfredo también es columnista del diario La Tercera donde escribe sobre temas de coyuntura y efectúa análisis políticos siempre desde una perspectiva histórica Alfredo la primera pregunta que quisiera formularte es si eres usuario de la red y de qué modo o para cuáles de los variados formatos que has elegido para difundir tus ideas ¿qué sitios consultas habitualmente? pensando que el surgimiento del internet y lo que Manuel Castel llama la era de la información ha transformado radicalmente el acopio y la elaboración del conocimiento histórico Bueno, muchísimas gracias yo agradezco a a a a la biblioteca del congreso a a a ustedes al señor director y a a Pierre Montalva que yo le tengo mucho cariño hemos trabajado juntos y agradezco esta esta oportunidad porque creo que es muy significativa creo que lo más significativo es que este es el de los tres poderes del estado me parece que es el que ha tomado una iniciativa en este sentido de de tener una historia y poder proyectarla me parece que demuestra que siempre comienza políticamente el congreso después pueden venir los otros poderes a la saga me parece que eso es algo que hay que tener en consideración si yo soy usuario de como se llama del internet manejo archivos llevo muchos años trabajando y haciendo archivos recopilo información fundamentalmente prensa prensa nacional e internacional y voy es un trabajo que lo hago día a día todos los días reviso la prensa y la recopilo en temas muy distintos me interesa el tema de actualidad el mundo actual la cosa política me interesa el tema universitario he estado trabajando durante seis años sobre el tema universitario los jóvenes el tema de imágenes el tema de arquitectura de modernidad por lo tanto estoy manejando en eso también mucha fotografía y por lo tanto eso lo uso sí creo que sirve como recopilación de información y tiendo a ser bastante desconfiado yo soy desconfiado acerca de cómo se llama del internet entre el internet y los libros no me cabe ninguna duda cuál es lo más importante y lo que se va a preservar son los libros muy por sobre este material pero creo que es útil y creo que es fundamental y creo que es y tiene un elemento como se llama de información que me parece que es llega a un público general y por lo tanto afecta la manera como ese público general concibe en nuestro caso por ejemplo la historia y la historia política y eso me parece que es significativo y por lo tanto es importante es muy importante hay otros sitios memoria chilena pero como se llama de la biblioteca nacional y otros pero me parece que esto en la medida que tiene un carácter focalizado en la política es crucial y tiene y es también muy delicado y entonces que esté en buenas manos como de ustedes me parece que eso es importante Alfredo en este mismo sentido nuestro sitio web está dirigido a usuarios muy diversos parlamentarios periodistas investigadores estudiantes tesistas de pre y posgrado profesores también y por esta razón y como una manera de organizar los contenidos y las fuentes hemos establecido una periodificación que es un ejercicio que en la historia es fundamental por cierto y hemos establecido varios criterios las crisis políticas los cambios constitucionales y los temas y los momentos en los cuales las coyunturas críticas del desarrollo político chileno me gustaría preguntarte que sentido tienen para ti como historiador estos intentos de periodificación y cuál sería si pudiera aventurarlo aquí tu propia periodificación de la historia republicana que es un ejercicio que hay que repensar cada cierto tiempo sí bueno esto es fundamental las dos operaciones que nosotros hacemos como historiadores son básicamente dos uno cifra la atención en temas y sujetos históricos eso es lo fundamental y lo otro el segundo punto es que hacemos periodificaciones eso es fundamental es decir un historiador como Gabriel Salazar por ejemplo privilegia a un cierto tipo de sujeto como el sujeto popular por ejemplo y toma ciertas periodificaciones es decir a un salazar no le interesa el periodo colonial por ejemplo le interesa nada más que desde y ha ido retrocediendo pero en realidad le interesa mucho más la historia contemporánea que la otra historia entonces esa selección es fundamental esa selección es absolutamente arbitraria es absolutamente arbitraria lo que nosotros hacemos los historiadores a elegir el sujeto que nosotros privilegiamos a mí me interesan más los sujetos de elite y particularmente de elite política es absolutamente arbitrario otros podrán elegir otros sujetos es arbitrario también las periodificaciones son arbitrarias lo que no es arbitrario son los fundamentos que uno da para elegir esas variables eso es lo fundamental por lo tanto tú lo sabes muy bien que ahí es donde se juega porque la historia es fundamentalmente no la información sino que un cierto razonamiento histórico y por lo tanto hay que fundamentar por qué yo elijo a ese sujeto y no a otro y por qué hago los cortes aquí y por qué no los hago allá entonces esos son los fundamentales a mí me parece que eso es esencial el otro punto que me parece que es muy destacable acá es que si la política tiene un privilegio de por sí sobre otras dimensiones esto es fundamental también yo creo que es un acierto la política dentro de nuestra tradición tiene un sentido o ofrece un sentido que otras dimensiones históricas no lo tienen puede que le lleguen a tener puede que incluso se impongan sobre la política pero todavía no lo tienen como por ejemplo materias de orden económico social o últimamente de orden cultural me parece que eso es muy muy importante yo por ejemplo tengo una discusión con un historiador que no me quiero acordar de él porque es un canalla pero fue alumno mío y entonces él insistía de que quería tener que hacer como se llama una historia de orden cultural bueno yo me formé como historiador cultural fundamentalmente en historia del arte y en historia de las ideas por lo tanto a mí realmente me debería interesar muchísimo más la historia cultural que en pero yo me formé en otras instancias y cuando llegué a Chile no me ocupo ninguna duda de que no había que hacer las ideas y que la historia cultural era subordinada a la historia política la historia política es la columna vertebral de este país es también donde mayor contribución que han hecho los historiadores y los mejores historiadores ahí es donde se juega la cancha entre y por ejemplo una persona como se llama como Gabriel Salazar nuevamente a quien yo le estimo muchísimo lo admiro mucho Gabriel Salazar que además está totalmente equivocado independientemente de eso pero Gabriel en esta materia por ejemplo privilegia el orden social pero últimamente él mismo se ha tenido que dar cuenta de que tiene que entrar a lo que él desprecia que es la política porque la considera superficial lo que le dice superestructural no le da ningún ningún valor y porque cree que son todos unos monigotes que están operando en función de intereses económicos y demás esa es su sustese es un clásico marxista en ese sentido aunque él niega que sea marxista pero bueno son problemas de él pero así todo me parece que él lo mira en esos términos pero y con este otro historiador yo tengo esta discusión y me parece que nada reemplaza el análisis político el análisis político todavía ordena nuestras concepciones por lo tanto lo que ustedes han hecho desde un punto de vista político resalzar la política y dividirla como la han resalzado me parece que es fundamental y lo comparto ahora eso dicho eso me parece que hay que tener mucho 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 cuidado porque hay siempre implícitos de orden ideológicos y partidistas envueltos en el tema político y me parece que eso es algo que hay que tener en consideración por ejemplo si ustedes eligen el tema constitucional y de hecho las distintas divisiones periodificaciones que ustedes hacen son en función de constituciones de alguna manera esos son los hitos que se establecen pero las constituciones hay que tener un poco cuidado porque yo me formé como abogado también así como como estudiante y enseño en Pío Nono las constituciones como cualquier ley no significa de que después tengan una facticidad o una práctica jurídica que se compadezca con esa constitución a mi me parece que eso es un punto que hay que tener en consideración otro punto es que las constituciones responden a un golpe autoritario sin perjuicio que el congreso con posterioridad y es el caso del año 33 claramente es el caso del 25 que además lo terminó imponiendo como se llaman los militares si hay en Chile una constitución militar se llama constitución de 1925 y no la constitución de 1980 es decir Arturo Fonten Talavera por ejemplo ha estado insistiendo tratando de meter ahí un gol de que deberíamos volver a la constitución de 1925 no por ningún motivo tenemos que volver a la constitución de 1925 la constitución de 1925 es lo que produjo la constitución de 1980 de por sí la constitución de 1925 es la constitución más autoritaria y establece un régimen cívico militar y fue impuesto por los militares ¿qué hace después posteriormente el congreso para relajar ese golpe autoritario es yo creo que la historia del congreso esto me parece que es lo fundamental del congreso eso es lo que ocurrió con la constitución de 1833 que casi alcanzó a tener 100 años pero el texto y la práctica de ese como se llama de ese texto de esa constitución el año hacia los años 20 del siglo XX no tiene absolutamente nada que ver con la constitución de 1833 originalmente y entonces eso me parece que es fundamental tener en consideración entonces poner demasiado punto en las constituciones es simplemente no tratar de entender enteramente es una falacia jurídica yo por eso que no soy abogado enseño abogados estudié derecho di todos los exámenes correspondientes podría ser pero no soy abogado por ningún motivo porque creo que están errados en última instancia y creen que hay que el texto de la ley tiene un elemento como se llama sacrosanto en realidad eso no es tan así y eso es la riqueza hay una historia política que no se compadece pero si las constituciones marcan hitos y me parece que eso es un punto ahora hay que tener cuidado insisto hay que tener cuidado porque los sesgos se presentan y se ponen los temas independientemente después de la devolución por ejemplo ustedes en un momento refiriéndose al congreso termal perdonen que haga una crítica pero me parece que es importante ustedes dicen en 1930 Ibañez designa el denominado congreso termal de dudosa legitimidad porque no fue electo democráticamente sino designado por el propio presidente dentro de un gobierno autoritario inmediatamente después dice el 6 de junio de 1932 la república socialista toma la decisión de disolver el congreso nacional lo cual inicia un breve periodo de inestabilidad este texto con estas líneas a mí me parece que es no solamente discutible sino que es dudoso y me parece que es dudoso por lo siguiente en primer lugar porque el congreso termal fue designado por el presidente de la república no fue designado junto con los partidos políticos y todos los partidos políticos participaron en esa designación personas como por ejemplo Gabriel González Videla que representaba en ese momento es un sexagliante González Videla es uno de los traicioneros más chaqueteros profesionales pero González Videla era del bando en ese momento de más izquierda del partido radical Ríos Juan Antonio Ríos era otro tanto otros de los que negociaron con Ibañez por lo tanto a mí me parece que sea democrático o no sea democrático da absolutamente lo mismo si uno empieza a utilizar el término democrático nada pasa el test hasta la última oferta de democracia no sé el frente amplio ¿me entiendes? es decir el frente amplio se plantea como democrático ¿me entiendes? y todo el mundo todo lo demás queda absolutamente como se llama descartado en cuyo caso para qué hacer un act web ¿me entiendes? sobre el tema del congreso es decir el congreso desde un punto de vista como se llama democrático no pasa el test seguramente no pasa el test hoy día por una serie de razones de orden teórica y demás por lo tanto no hay que utilizar el término democrático nunca como adjetivo por lo tanto hay que solamente limitarse al tema de la democracia como sustantivo y ahí podemos discutir como Platón qué es lo que es la democracia entonces no hay problema da lo mismo pero no hay que evitar el término como se llama democrático como adjetivo no es pero a mí me parece que aquí es complicado es bastante complicado porque si uno ve ese texto la república socialista recibe menos golpes que la designación de un congreso termal se dice la república socialista toma la decisión de disolver el congreso nacional lo cual inicia un breve inicio un breve periodo de inestabilidad frente al otro que sería ilegítimo a mí me parece que eso ahí hay un desnivel si lo importante es resaltar el congreso es cualquier congreso que tengamos es infinitamente más importante y más significativo que cualquier intento de disolución de congreso me parece que esto es elemental esto es fundamental porque de lo contrario por ejemplo el congreso de 1822 ese congreso es un monigote inicialmente no tiene ninguna importancia sin embargo fue clave para que le hicieran el golpe y para que sacaran a Bernardo Higgins ¿me entiendes? es decir cualquiera que sea el congreso es fundamental como contrapeso a otro a ese otro poder que es el poder del del presidente de la república y por lo tanto a mí me parece que eso es lo fundamental entender y por lo tanto me parece que la política es lo que da sentido es la columna vertebral de esta historia y dentro de eso el poder más político en el buen sentido es el congreso de hecho a mí me parece que el ejecutivo es una aberración es una aberración y lo voy a plantear en este sentido esto para resaltar la importancia de lo que es el congreso la diferencia desde los inicios está en la diferencia entre el gobierno entendido como autogobierno y el se nos gobierna esa es la diferencia hoy en día nosotros para nosotros nos resulta natural sostener cuando uno escucha la palabra gobierno se refiere a la moneda y nadie pareciera pensar que gobernar es lo que se hace en este lugar a mí me parece esto aquí radica todo el problema aquí es donde efectivamente se gobierna porque se nos autogobernando porque se nos permite autogobernarnos frente a la alternativa a que se nos gobierne ya sea desde Madrid en su momento o desde la moneda o desde la intendencia correspondiente me parece que eso es fundamental y esa es la diferencia por eso que la gran historia del congreso en el fondo es del periodo que va desde 1860 hasta 1924 esa es la gran historia lo que viene antes y lo que viene después es probablemente un autoritarismo y un imbalance en la cual el predominio de la presidencia de la república es enorme y hay un intento incluso al interior de estos congresos de claudicar a su rol político e incluso legislativo a mí esto me parece que es bastante fundamental buena parte del grueso de nuestra legislación son decretos con fuerza de ley es decir donde el congreso renuncia a cumplir la función por la naturalidad de esa técnica de la legislación y demás y renuncia y la entrega al ministerio de hacienda o la entrega a las distintas otras instancias del ejecutivo la instancia como se llama de constituir de hacer como se llama la legislación a mí esto a mí esto me parece que es gravísimo cuando nosotros encontramos esto y esto por supuesto ocurre desde 1924 en adelante y cada vez más y por lo tanto este congreso en esas condiciones pasa a ser más insignificante Alfredo dentro de este relato que nos indica acerca de la importancia histórica de este congreso especialmente en este periodo 1860 1924 el rol fundamental de esta corporación ha sido precisamente legislar dictar leyes y en ese sentido estas leyes marcan son la expresión de grandes debates que ha experimentado la sociedad chilena por ejemplo la cuestión teológica en el siglo XIX hubo otros temas digamos la legislación laboral entre otros hitos y en este contexto quería consultarte acerca de precisamente estas leyes de acuerdo a tu juicio histórico ¿cuáles de estas leyes considerando este periodo 1860-24 o posterior serían a tus juicios fundamentales para el devenir histórico? Bueno vean ustedes la ley más importante es la constitución pero yo la he relativizado por lo tanto yo creo que este es un problema que se plantea desde los inicios ¿llamamos nosotros las escuelas de derecho escuelas de leyes o escuelas de derecho? ¿me entienden? además que uno vaya a una escuela a mí me parece que es gravísimo es gravísimo y por eso sabemos que están tan malas y tenemos los decanos que tenemos y demás pero bueno pero aparte de eso en realidad lo que importa aquí es el derecho y no las leyes y las normas y hay distintos tipos de leyes las leyes constitucionales no se mantienen en el tiempo sin embargo sirven para ¿cómo se llama? ordenar nuestra historia por lo tanto tienen un peso y no es menor aun cuando se modifiquen en el tiempo me parece que es porque dan sentido ordenan le dan sentido al país y a su historia pero no todas las leyes tienen igual significancia esto es fundamental por ejemplo las que plasman proyectos nacionales me parece que son mucho más importantes entonces por ejemplo las leyes que dicen relación con la educación en su momento fueron fundamentales porque requieren una especie de acuerdo nacional al respecto entonces por ejemplo la que creó la Universidad de Chile ¿me entienden? y toda la superintendencia de educación y demás en su momento por supuesto tenían legisladores del peso que tenían ¿no es cierto? Andrés Bello Mariana Egaña Manuel Monti y demás no los hemos vuelto a tener entonces plasman eso y después nadie discute nadie sale a la calle para discutir algunos puntos como se llaman leyes de esa índole la ley el último proyecto nacional en este país que es consensuado y demás y que dice relación con la posguerra y demás es la Corfo a mí me parece que eso es como se llama y aquí participó todo todos los sectores desde la CUT hasta los sectores gremiales y demás por lo tanto ahí hay una ley como se llama y que tiene esas características hay otras leyes las cuales por ejemplo se le delegan facultades legislativas por ejemplo los decretos con fuerza de ley que a mí me parece que es una aberración es decir es simplemente como se llama que el Congreso dice que no tiene la capacidad técnica no tiene la capacidad como se llama para para idear como se llama leyes a mí me parece que es una renuncia es una claudicación del Congreso y ese es el grueso de la legislación en Chile creamos las leyes económicas y las leyes sociales a mí me parece que son débiles y creo que hay que tenerlas en consideración esto no quiere decir que no sea insignificante son débiles a final de cuentas y son débiles porque no dependen de un acto legislativo para que tengan fuerza y esto no me parece menor es decir podemos establecer como se llama una serie de empoderamientos de orden social o legislativo o con respecto a género y demás y sin embargo la sociedad no va a ser cambiada por la ley las condiciones económicas no van a estar dadas y por eso no se podrán hacer efectivas por lo tanto yo creo que hay que tener en consideración esa dimensión hay leyes que crean comportamientos y hay leyes que son de una de una de una son pequeños relojes y son extraordinarios el código civil por ejemplo que es una ley yo no lo podría comparar para nada como por ejemplo con la ley de reforma agraria no se compara ¿me entienden? la ley de reforma agraria creo que es una de las peores de las mayores aberraciones que ha ocurrido en este país veía ahí a Elwin ahí y me acuerdo de la reforma agraria la reforma agraria produjo unos efectos que no tienen nada que ver con los objetivos y los propósitos de la reforma agraria inicialmente y generó toda una inestabilidad política ¿cómo se llama? tremenda entonces ¿cómo tratamos esa ley? ¿me entienden? es una ley en ese sentido que no se compadece con el código civil que yo sepa no hay ninguna manifestación pública en contra del código civil eso creo que habla bien del código civil y de sus autores y de ese señor que es don Andrés Bello que no me cae particularmente simpático pero es es admirable en todo sentido entonces a mí me parece que ese es un test que no se considera y entonces cuando uno tiene como se llama en los sitios web y demás y como toda la información en el internet pareciera que tiene la misma importancia pero no tiene la misma importancia entonces yo creo que hay que relevar y yo simplemente planteo que hay estas las leyes económicas y sociales que es lo que más pide la gente son las menos a la larga que perduran esto es lo cual demuestra la ignorancia de la gente cosa que hace pensar que quizás no hay que consultarlos demasiado pero eso es algo es una ventaja como se llama que nosotros los historiadores tenemos porque tenemos una perspectiva de esa índole y podemos medirlo entonces me parece que ese es un punto que hay que tener en consideración Alfredo la sección congreso nacional de nuestro sitio incorpora además discursos políticos que han sido pronunciados dentro de esta corporación los mensajes presidenciales desde su inicio en la década de 1830 las cuentas públicas de los presidentes del senado y de la cámara y además discursos parlamentarios la pregunta que te quiero realizar tiene que ver con este último punto hubo una época en el pasado que quienes tenían interés de formarse en política asistían a las sesiones para escuchar quienes eran considerados grandes oradores o grandes polemistas sabemos que el congreso nacional tiene una historia bastante larga entonces en ese contexto quería consultar a quienes destacarías tú dentro de estos grandes oradores o polemistas o parlamentarios que marcaron la diferencia en un contexto histórico definido a ver yo sigo insistiendo que la época más importante de la historia del congreso nacional en Chile es de 1860 a 1924 esa es la historia más importante escribí hace mucho tiempo atrás en la revista estudios públicos un dossier hizo un dossier con textos sobre el liberalismo moderado que justamente dice relación con el periodo en que estaba en discusión dos aspectos que son fundamentales el conflicto entre iglesia y estado por un lado y en segundo lugar la intervención electoral por parte del gobierno ahí es donde se llega a mayor grado de como se llama de elocuencia y ahí evidentemente gente como Miguel Luis Amunategui como Benjamín Vicuña Maquena como Isidoro Errazuris son realmente son muy extraordinarios como 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 oradores hay oradores que son son tremendos son notables cuando 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 son efectivamente parlamentarios y esto es muy interesante hay cuando son parlamentarios cuando son parlamentarios jóvenes por ejemplo el joven Balmaceda que le gustaba derrocar gobierno porque era parlamentarista no se compara con el Balmaceda que es un autoritario presidencialista termina siendo un dictador y termina cerrando el congreso nacional y le hacen una guerra civil eso es un tema muy importante solamente recobra su elocuencia cuando se pega un tiro y escribe una y escribe como se llama un testamento es mi tatrauelo así que me puedo referir de esta manera sobero yo no soy Balmacedista en términos porque yo creo en el parlamento fundamentalmente creo que era un hombre completamente errado yo soy Balmaceda pero no soy Balmacedista creo que es una pequeña diferencia pero apelo a tratar de entender de que en realidad el interesante para todos estos efectos y desde el punto de vista del congreso es el joven Balmaceda que como se llama derrocaba derrocaba gobierno derrocar gobiernos dentro de la lógica parlamentaria lo cual a mí me parece que es lo que hay que hacer es lo que vive hacer un parlamento es lo que debe hacer Allende es otro tanto Allende es el mejor ejemplo y nuevamente recobra su elocuencia cuando se está por pegar un tiro nuevamente por lo tanto no sé si la elocuencia es algo que uno debería estar buscando pero lo que es importante también es que si el periodo de elocuencia es entre el año 60 y el año 24 ¿qué nos deja para hoy día? es lamentable pero ¿qué significa perder la elocuencia? y realmente hoy día no tiene ningún valor en absoluto ningún valor entonces ¿qué significa eso? bueno significa que la gente no está pensando o sea a mí siempre me dicen pero tú escribes muy bien no sé si supieran lo que me cuesta escribir no me resulta fácil escribir y no es un problema de escribir bien sino que de pensar bien si uno piensa bien escribe bien entonces la falta de elocuencia a mí me parece que dice que no están pensando bien ahora cuando uno está por pegarse un tiro claro que piensa bien porque es todo lo que queda ¿me entiendes? el punto es cómo podemos tener la elocuencia de un Andrés Bello de un Manuel Montt de un Isidoro Razzuris de un Benjamín mi cuña Maquena o Miguel Luis Amunate que que yo sepa no se pecaron ningún tipo Alfredo el tiempo se nos está acabando y para cerrar esta conversación me gustaría saber qué aspecto de la historia del Congreso Nacional destacarías haciendo en realidad una síntesis de cuáles son sus aportes en estos más de 200 años de existencia bueno yo dicho nuevamente a mí me parece que lo fundamental aquí es el Congreso sirve de contrapeso y sirve de contrapeso a una presidencia de la República que maneja el Estado un poder administrativo gigante y que tiene que sirve de contrapeso me parece que eso es fundamental eso es esencial en segundo lugar me parece que la historia desde 1924-25 con los militares detrás que establecen un régimen cívico militar con ese personaje que fue el primer director uno de los primeros directores de esta biblioteca que es Arturo Alessandri me parece como se llama de que eso es gravísimo y eso ha significado una claudicación no es solamente que el Estado y la presidencia de la República se entromete sobre el Congreso sino que el Congreso renuncia a su propia historia renuncia y caudica a su rol de legislador estamos hablando bajo el régimen donde históricamente y constitucionalmente este es el momento que el Congreso es el más débil de la historia de Chile y eso tiene que revertirse eso tiene que revertirse para poder estar para poder para poder valer la pena que salir de la web al final de cuentas en última instancia entonces me parece que eso es fundamental y es esencial y me parece que el trabajo que se hace aquí pone una vara establece una vara y además existe la posibilidad y si he sido crítico de alguna manera es porque encuentro que esto es muy 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 importante hacer una buena historia del Congreso y créanme que han sido nefastas la historia reciente del Senado causó una no sabían quién era quién y pusieron fotografías y demás erradas yo escribí una columna que se llamó hay la historia haciendo referencia a ese desguizado que hicieron como se llama y que tuvo el beneplácito de Lagos Beber que era el presidente en ese momento y no sé nadie entendía nada eso me parece que es aberrante la historia del Senado de Gonzalo Vial es lamentable es absolutamente lamentable por lo tanto me parece que alguien tiene que hacer yo intentaría por hacer por la historia del Congreso me parece que ese es un punto por lo tanto aquí puede estar el germen de una historia del Congreso y de tratar de entender por eso que es muy 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 significativo y esta es la cámara más política y es la cámara más política porque es la más representativa y por la que y por qué porque son las cámaras las que representan algo más plural que las mayorías unívocas plebiscitarias que es lo que nos ha ofrecido la historia más contemporánea y eso me parece que hoy día es un trabajo doble el Congreso tiene que servir de contrapeso no solamente el Estado la presidencia de la República y en alianza con los militares que ese es un eje sino que la calle y la calle como sustituto de lo que hay si lo que se hace aquí y por lo tanto uno tiene que estar a la altura de esos dos desafíos quizás este es el Congreso estos son los Congresos que se van a desafiar a dos monstruos como son esa contubernio presidencia de la República militares como se llama y Estado y la calle cuyo propósito es anular el Congreso y este Congreso en particular tiene una historia para atrás y una historia para atrás en que redujo el autoritarismo sacó a los militares y eliminó como se llama y redujo a su debido coeficiente al Presidente de la República entre el periodo 1860 y 1924 que además consiste lo que pasa es que toda una historiografía que cuenta mal el cuento y es una historiografía en el fondo fascista nacionalista es como se llama es Alberto Edwards con la fronte aristocrática para justificar la dictadura de Ibañez y es un como se llama y es una historiografía que hace cuadrar a todas las líneas políticas en este país desde Eduardo Frei la falange cuya 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 revista se llamaba Lil Cali ¿cierto? es evidente y después tenemos a Boledo Atalte y Bolman como se llama Aníbal Pinto Santa Cruz como se llama Cepal excomunista etcétera es decir todo el espectro se cuadra con Alberto Edwards y Mario Góngora que es un gran historiador entonces está bien se le perdona pero no a los políticos se le perdona ¿me entienden? entonces esto a mí me parece que es muy 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 grave y esta otra historia de la calle con una cantidad con una caterva de historiadores como se llama que consideran de que ahí están las mayorías ahí está realmente como se llama la soberanía popular y no esto que es meramente representativo que es oligárquico en el sentido no de esos señores pelucones y demás como se llama el siglo XIX sino en el sentido de Michels que dice que es la ley como se llama hay una ley de hierro y la ley de hierro es que toda organización es oligárquica ¿me entienden? entonces ¿cuál es el rol de esta institución? es fundamental para contrapesar esas dos otras alternativas que su propósito es eminentemente autoritario dictatorial a mí me parece que esto es lo claro por lo tanto aquí es fundamental una hacer hacer conciencia de el rol de esta institución y cómo esta institución tiene eso ahora dicho eso me parece que hay otro punto que me parece que es fundamental y es que cualquier intento de plasmar material para una historia del congreso es simplemente auxiliar e instrumental fundamentalmente hay una tendencia hoy día y particularmente gente joven en creer que porque tienen acceso a la información se sienten empoderados aun cuando no sepan nada de que tienen acceso al conocimiento histórico me parece que eso es gravísimo porque eso es una falacia es una falacia la historia no es una es diversa y la historia la hacemos los historiadores y somos muchos y la historia nunca cierra el debate nunca cierra el debate y por lo tanto queda abierto por lo tanto no es admisible ningún tipo de dogmatismo y entonces por lo tanto las páginas no pueden cometer no pueden mostrar sesgo en lo posible es inevitable tener sesgo pero hay que ponerse no sé condón para estos efectos ¿me entiendes? y el lector debe ponerse una píldora el día después y tomársela porque si no se lo fornican intelectualmente ¿me entiendes? y eso es fundamental eso es clave y dos ¿cómo se llama? y tener absoluta conciencia de que es información que hay que estamos suficientemente conscientes de la posverdad y demás de que hay que tener conciencia de que hay intentos por desinformar y no solamente por informar y me parece que eso es fundamental entonces yo lo felicito porque en realidad están metiendo en aguas muy complicadas tienen una iniciativa por sobre cualquier otra de las instancias le han ganado la ventaja a la presidencia de la república que es incapaz de guardar los archivos presidenciales es decir desde ese punto de vista son unos papanatas el presidencialismo en realidad es y después de este gobierno que sabemos que es inepto sabemos que lo que puede ser el presidencialismo ¿me entiendes? entonces en esas condiciones en esas condiciones hay que tener un contrapeso y ese contrapeso se fortalece en función de su autoconciencia de orden histórico y este este congreso se los provee y y y nos merecemos un congreso mejor muchas gracias Alfredo quisiera reiterarte los agradecimientos lo mismo que a nuestros invitados quienes han tenido la gentileza acompañarnos y no me cabe duda han disfrutado de este interesante recorrido por la historia política también una interpelación a los que hacemos la historia dentro de esta institución para seguir mejorando revisitando reinterpretando el pasado que es parte fundamental del oficio también así que esperamos compartir contigo una nueva oportunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias